Adamari López, ¿Por qué no está cuando Olga Tañón visita, hoy día? ¿Por qué Adamari López no está cuando Olga Tañón visita, hoy día? Muchos se preguntaron esta mañana, cuando no la vieron junto a Penélope Menchaca, Andrea Mesa, Chiqui Bombón, y Daniel Arena, pero las razones son bien diferentes a los que se puede suponer. No se trata de que no quería cruzarse con Olga Tañón, con quien ya sabemos tuvo una pequeña diferencia, cuando la cantante dijo en un Insta Live, que Adamari, al igual que ella, se había sometido a una cirugía bariátrica. Aunque muchos aseguran que lo de Tañón no fue una metida de pata sino la verdad, la mujer de fuego salió a pedir disculpas, ya que, hasta el día de hoy, Adamari asegura que su bajada de peso se debe a su cambio de vida en todos los sentidos, y regirse bajo el plan de WWW Weight Watchers de Oprah, del cual ella es embajadora. Aprovechando la semana de Spring Break en las escuelas, Adamari junto a Laia, y un grupo de amigos entre los que se encuentra Carla Monroig y Carlitos Pérez, están viajando hoy a la nieve a pasar unos días de descanso, diversión, y de paso un poco de ejercicio ya que tanto a López como a la pequeña les encanta esquiar. Olga visitó esta mañana, hoy día, para estrenar, Perro Arrepentido, su más reciente tema y eligió el show de Telemundo para dicho acontecimiento. Compartió con los presentadores, entregó toda su energía a la que nos tiene acostumbrados y cantó. Mientras tanto, Adamari, quien cero rencor con lo sucedido, y aceptó las disculpas, se encontraba en pleno vuelo a disfrutar de unas vacaciones junto a su hija y sus amigos y del frío de la nieve. Todos en paz. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!